La estrella de la música pop, Beyoncé, ya dio a luz a los gemelos en Los Ángeles, acompañada de su esposo, el rapero y empresario Jay-Z, según confirmó el padre de esa exitosa cantante a través de su cuenta de Twitter. El nacimiento se produjo a comienzos de la semana pasada, y la pareja está emocionada y ha empezado a compartir la noticia con su familia y amigos cercanos. Sin embargo, por el momento se desconoce el nombre de los gemelos. ¡Gracias!